¡Suscríbete! 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 En una parte 1 de una parte 2 de una salsa En un poquio, numero 1, primero, Jessica En el poquio numero 3, Tevano, es de Erika En el poquio numero 6, sincora es de Galilea En el poquio numero 6, Sala y Tes vào Oye, dice por fuertes, pero antes me formó la cordillera Y cada uno goleó por su lado, goleó, igualito a la novela En patumba y limpa, la de Brasil tiene unos dos sabores La de Tintas se va y no tumba, la de Tintas se va y no tumba La de Tintas se va y no tumba, la de Tintas se va y no tumba Eso cada uno, cuando lo que me gusta, cada cosa tiene distinto sabor De papá, de Tintas, de Tintas, de Tintas, de Tintas, de Tintas La de Tintas se va y no tumba, la de Tintas se va y no tumba Eso cada uno, cuando lo que se va